Ay, qué laureles tan verdes, qué rosa tan encendida. Si piensas abandonarme, mejor quitarme la vida. Alza los ojos a verme, si no estás comprometida. Ay, rosa de Castilla, que solo en mayo se ve, quisiera hacerte un envite, pero la verdad no sé. Si tienes quien te lo evite, mejor me separaré. Por ahí va la despedida, y vida por tus quereres, la perdición de los hombres, con las benditas mujeres. Aquí se andaban cantando los versos de los laureles.